Ya cabrón, vamos aquí, coger las llaves del sitio. Aquí tengo llaves, po wey. ¿La encontraste? Sí, po. Puta, me parece, po. Ya, po, presenta, po, wey. Pero déjame ver qué guay hay acá, po, wey. Salúdate al Edu y salúdame a mí, po. ¡Eduardor! Muy buenas tardes. No quería... Ah, espera, a ver. ¿Cuál es mi apellido? Tu identidad. ¿Cuántos años llevamos de amistad? No sé si se lo sabe, no lo quería decir. La guay es que yo no lo quería decir. Bueno, de repente los fans van... Los fans. ¡A los lloro, wey! Oye... ¡Qué guay los fans con jamón! ¡Ah! Oye, wey, ¿estás cerrado hoy? ¿Cuál es el culiao? Es como... ¿Has escuchado esos botones que un botón rojo y tú lo apretas y tiene un sonido? Yo soy el botón rojo de la risa del piñuelo. A ver, ¿ustedes escuchan ese nanito de morante con compañía? ¡Ah, pero ya! ¿Para qué? ¿Para qué? A la clase, hombre loco. El loco tiene un problema en la vida, weón. ¿Te puede ver, oye, por ser peludo? Sí. ¿Sí? Sí, por... Blanca culiado, weón. Abre la puerta, boludo. ¿Sabís quién es blanca, supongo? ¿Sabís quién es blanca, supongo? Sí, hombre, el weón del Street Fighter. La semana pasada me dijiste... No, pero es que el enanito es chistoso, no lo han visto. ¿Cuál enanito? ¿El flaco? No, un enanito del morante con compañía. Que es cabezón. ¿El flaco? Es que hay uno bien flaco. No, puede ser el poeta, weón. No, 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 es enanito y flaco. Sí, po. Una vez le pusieron un botoncito rojo arriba. El que hace todas las weas con el que hace Michael... Michael Pérez Jackson. Ese mismo. Ya, un botoncito arriba y cuando le apretaban un botoncito... Se llama Miguelito. Ese, weón. El weón hacía... Y era muy chistoso. Oye, creo que no es el escudo. Oye, sí, está buena la casa, weón. Me diga que el Street Fighter viviría en una casa así como media vikinga. De hecho, sí, yo cuando viejo... Deja de pasar. Me voy a jubilar de YouTube. De YouTuber. Ya. Y voy a ir a vivir al campo y al lado de mi casita de madera voy a tener una herrería y voy a hacer... ¿Por qué hablar como weasito? No, estoy hablando como weasito. Oye, esa era la zorra. Esa era como una wea de herrería y después para los cosplays te vieron espadas de weas de herrería. Así... Igual no podrían entrar a ningún lado los weenes. Pero puta, igual serían tú. Y así una maya... Y una cuata de espina... Oye, ¿por qué las mayas hacen así? Y una no sé. ¿Y una qué pasada? Se cañó un sonja. Mira, Edu, tu guitarra. ¿Qué? Ay, mira, qué lindo. ¿Has tenido una Flying Bee, Edu? No. ¿Una Flying Bee? ¿Pero y por qué dijo tu guitarra? ¿Por qué dijiste mi guitarra? Porque dice que cualquier guitarra es tuya, pues. ¡Ay, que no! ¿Viste qué se puso? ¿Por qué te peláis conmigo? ¿Qué es tú? ¿Para qué te peláis, güey? No te caes eso. Pero si te caes de pelar, pues. Oye, Lucho, presta atención. Mira para adelante, vais a chocar. Mira para adelante. Permiso, voy a subir al segundo piso, ¿eh? Mira para adelante, güey. Deja ver qué es. ¿Con cual? Con cualquiera, güey. Hola, vecino. No sé, son todos los vecinos de Lucho, ¿sí? Sí, todos vecinos, vecinos. Dios dice que somos todos vecinos. ¡Oh, ahí dice algo! Espérate, estoy cachando qué güey dice. Dice, puta, es que es muy fuerte la güey de la interna, güey. Apágalo, güey. Apágalo, güey. ¿Con cuál se apaga? No, porque va a haber una mierda. Dice, all, all gods. Ese botón grande que está arriba del puerto USB. Dice, mira, los antiguos dioses saben la verdad. Habla de los viejitos que son Thor. Ah, sí, pues. Es que lo que pasa es que esos viejitos, cuando eran lolos, tenían una banda. Ya. Uy, ellos venían acá, los viejos vikingos. Igual te estoy, puede que te estés porleando un poco, pero me da lo mismo. La güey es que esa banda, las canciones que ellos tienen, dan pistas de las güeyes que pasan en Gravity Falls. Y eso. Eso. O sea, eran unos viejitos con alta experiencia. Sí, pues. Entonces, su palabra, para ti, es divina. ¡Uy, te dan en dos camas! Y esta lucecita azul, güey, me tiene chato. Así que la voy a tapar con algo, güey. Cuéntalo a la güeyes. No, no, tranquilo. Sí la vamos a hacer volar, pero tranquilo. Usted, conséntrese, no más. No se muera. Lleva una muerte. Vais súper bien hasta ahora. ¿Qué querís que te diga? Sí. Viste, Esteban, me tomé en serio la güeyes. Es la güey psicológica. ¿Ustedes le lleváis tomando en serio eso como 20 capítulos? No, se te está chagoteando. ¡Puta el culé! ¿Para qué cuando te decían, no, por Lucho, no te muera? Y me decían, no, es fistea, es que está difícil. Es por el rey. Son como cuando veía el anime y son esos capítulos de relleno. Esa güey ha hecho el Lucho. Por 20 capítulos. Claro. 20 capítulos de relleno. Esto es una serie de relleno. Claro, una serie de relleno. ¿Qué se llama, Luchito? ¿Qué dice? No sé, pero soy Marquillac. ¿Pero qué dice? Por el disco. No sé, pero soy Marquillac. Ah, escuchemos el disco. Esto es importante. Sube el volumen. ¿Estoy seguro? Oye, Juan, súper difícil escuchar la güey de guitarra de decir. Carajo, chicos. Nos cago toda la onda. Sí, pues, ¿quién era la güeyonao? Sí, pues, ¿quién era la güeyonao? Sí, sí, sí. Este volumen cae bien. Me entiende. Escuchando Metal Viking, güey. Hasta la, ¿cuántas de la mañana? Era una balada weon Pero es que la banda era vikinga Y ahora se fueron solos, mira escucha el solo Se abre esa led wey Está todo borrado hermano ¿Y quién es el otro weon? No sé, yo nunca he visto nadie Así como que se mueve tanto las manos ¿Quién estaría tomando así conmigo? Ya po Ah, está bien Está bien, trae de un whisky Lucho Trae de un whisky Si tenís, yo sé que tenís whisky Trae de un whisky al toque ¿Te has dado cuenta Al nivel que hemos caído Pero un nivel bajo así Antes chocamos los vasos y sonaban como Copas de champaña Y ahora chocamos la botella ¿Te has dado ahí? Somos unos hueones torrantes mierda weon Yo tengo conocido reyes ¿Pero sabés por qué somos reyes? Porque tomamos cerveza cross La cerveza de los hombres, de verdad ¿El edu que ha tirado el suelto? Si, el hecho dormió en caja Y lo digo ya mucha onda Desde que tengo la barba así que Duelvo en caja todos los días Mira Te vino a ver Te vino a ver Luchito Mira Te está mirando mientras duermes Ah se hizo fantasma Me doblé Me doblé 100 Creo que te estoy terminando el juego No Es que si es la parte que yo me acuerdo que Oh que lindo De ahí en primera persona Ah no creo que no 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 es No si ahí está Es la lamparita Ah soy Pero sigue Alan po weon Soy un dios Pero sigue Alan po weon Sigue Alan quédate quieto Pero apúrate Alan po Uy es buena Edgar Alan po Alan po Se fue Desaparecido Yes No tienes que ir No son estos fantasmas que desaparecen y aparecen y Y tienes que llegar a los puntos no ¿Como los del Dark Souls? Ehhh Más o menos Dile que si nomás Dile si 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 Cabro yo soy bonito Si 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 Cabro ustedes me quieren Si Que cabro ¿Los quieren el video o nosotros? No ustedes No ¿Los quieren el video tampoco? Cabro me quieren Si 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 Y se tiró po La mina Para que haga una recapitula Eso de la historia Uhhh ¿Las poco puedo decir? Recapitula Aaaaaah Recapitulación Aaaaaah Te salió de brilloso De brillante Enteronitido No No loco Me tengo que poner lentes de sol To' alumbrado Y si Veo en HD Uhhh te tiraste hermano Tienes que ir al muelle Uhhh 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 I must go Shhh Cabro cuan You and the witches Can't kill Verdad La letra la cantina I'm the lady of the light No Of the night Go mad with the No Pero hay Alan Wake también Se ha tirado verdad Si Se tiró a buscar la mina Si Se tiró a buscar la mina Y después se encontró a La bruja De Endor La bruja de Endor La bruja de Endor Esta es una bruja Cuando te da la letra Me necesitarás la llave de la camaña de la bruja Mira Encuentra la mujer que se volvió loca ¿Cómo era? ¿En la noche? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Buenas taddix? Buenas Tadix Tadix Mira le pongo todas las cinemáticas Ya Ya El Ridley Scott El Peter Jackson El Jackson 5 El Akira Kurosawa Usando ahí la secuencia Pero así se mueven los buenos que están muertos En los juegos de shooter Oh Si todo esto ha sido un shooter Mira enfocando al reno que no tiene nada que ver Mira wea Aquí chucha es lo que está en la pared Es un búho Que wea ¿Estáis seguro? ¿Qué búho hay visto vos? Ah es verdad es un búho Pero es la wea que está abajo Es que eso es lo que me distraía Un pedazo de madera Y el auto está tratando de buscar al búho Estoy tratando de leer guante a un técnico piano De verdad que no eres ni mierda Pero escucha Se supiera mucho inglés weón Más que el Lucho Jara Ah bueno Pero está en inglés británico no puede Es inglés británico Yo iría que en inglés latino igual Pero Lucho está ahí leído los diálogos así Algo Dime que sí Dime que sí Dime que no Dime que hay algo entre los dos Algo La bruja lo que está diciendo Que en los manuscritos están las claves Y le hace escribir Y como que Como Como que lo manipula Que chucha la bruja de Ender Ya eh Fue viejo No en verdad está haciendo justamente lo contrario Peño ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Escucho en silencio Estaba tan poco de trabajo ¿De acuerdo? Porque le dijeron En la historia Y la luz Ha creado Unas las hembras Que no Especial Seguro ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Esa No Es Por Lo O Lo O O que igual Big Daddy te llevo a Rapture estoy muy impactado pero se ha logrado reducir la presencia oscura me mantiene segura esa noche oh el jen herrera mire viste este gana también lo hace sin que yo lo haga sin que yo toque el joystick se tira por acá vamos a jugar porque no quiero ahhh próximamente en a long way ¿es broma? ¿terminó? no, si sigue el juego pero no es que terminan los capítulos ah verdad es que hace rato que no veo terminar un capítulo no no, vamos para que este así un carrera así a mi se me acabó ahhh nos vemos en el próximo capítulo de Wednesday Alan Wake con Lucide y edu y el cací estamos en el cací ya la he doj y el botón no me lo hace yo wúúú ay la canción de mi guitarista escuchando and a lady of the night of the runway with the men cause I need you to sing tiii 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 CC por Antarctica Films Argentina